¡Mira quién nos trae nuevas historias todos los días de la semana! Del 5 al 30 de marzo, estrenamos un nuevo episodio todos los días. Los lunes son de aventura. ¡Jay, girl! Los martes de descubrimientos. ¡Five, Jardigan! Los miércoles de baile. ¡Five, Jardigan! Los jueves de imaginación. ¡Charlie y Lola! Y los viernes de muchas canciones. ¡Las acésamos! ¿Dónde? Aquí, en Discovery.